He hecho este sereno en Miraflores, estaba interviniendo a esta señorita, era más del toque de queda y se dio a los encantos de esta mujer, porque vean ustedes como ella se le acerca y él le da un beso se baja la mascarilla y besa a esta mujer en plena vía pública, ahí con el patrullero del serenazgo al costado él uniformado en plena hora de trabajo, ¿qué es lo que ha pasado con este hombre? Luis Vargas se encuentra en la central de monitoreo de Miraflores y nos da más detalles, Luis Así es, Pamela Paco, muy buenos días, central de monitoreo de la municipalidad de Miraflores el 14 de febrero, pasada las 6 de la tarde, un sereno de esta municipalidad intervino a unas muchachas, unos muchachos que estaban en la calle, de inmediato iban a llamar a la policía nacional para ser trasladados al estadio Bonilla y que estén ahí por lo menos 4 horas, retenidos, detenidos en este momento de la nueva cuarentena que estamos pasando, que estamos viviendo sin embargo, vimos una actitud de un sereno, ¿no?, que besó a esta joven e impidió que sea trasladada, ¿no?, sea retenida al estadio Bonilla ¿qué pasó, su gerente, que nos acompaña aquí en el ACE en vivo? Sí, buenos días, bueno, estas actitudes individuales no mellan para nada la actitud del serenazgo de Miraflores es por esto que nuestra cual es Luis Molina y el que le habla ha tomado la acción de separarlo inmediatamente a este sereno ¿Ese beso fue para impedir ser detenida, retenida? En realidad hay varias faltas porque si ustedes ven en el video la señorita se acerca, no tiene el distanciamiento social adecuado el sereno lo permite, esa es una falta y posteriormente el sereno se baja la mascarilla y le da un beso pues a la fémina, ¿no?, son faltas muy graves ¿Qué pasó con este sereno? Es conocido acá, tiene mucho tiempo trabajando es la primera vez que actúa así, tiene faltas antecedentes Bueno, en realidad este sereno no tiene ningún tipo de faltas parecidas pero lamentablemente esta acción individual, como les digo, es una falta muy grave y ha sido separado porque se baja la mascarilla está contraviniendo el dispositivo al cual nosotros tenemos que cuidar que el uso correcto de la mascarilla Luis Otro tema, Pamela, Paco, que ha sucedido aquí en el distrito de Miraflores ha sido el 16 de febrero, como vemos en pantalla 8 y 43 de la mañana El sereno que está aquí a mi izquierda se le acerca a un ciudadano a decirle que por favor se coloque la mascarilla Este tipo no hace caso y le empieza a agredir Cuéntenos, este sereno, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió las cosas? ¿Usted qué le dijo a este tipo que le agredió? Bueno, muy buenos días Aparte que estaba en mi zona de responsabilidad me encontraba unas personas, me informaron sobre las personas que estaban sin la mascarilla Bueno, tuve que ir a orientarlo y recibí agresiones verbales y físicas Vamos a tener más detalles de esto ¿Qué ha pasado en Miraflores?